El ministro del Interior, Juan Zapata, confirmó esta tarde que Junior Roldán, cabecilla de la organización delictiva Los Choneros, fue asesinado en el país vecino, Colombia. La identificación se realizó mediante los registros dactilares enviados desde Ecuador. Las autoridades de ambos países están coordinando por medio de la Fiscalía para llevar a cabo la posible repatriación de sus restos y por su parte, el comandante de la policía, Fausto Salinas, dijo que de la información que inteligencia que se tiene hasta el momento, el atentado no habría sido cometido por una banda rival a Los Choneros. Junior se encontraba prófugo desde el 23 de marzo pasado cuando un comando de sicarios intentó asesinarlo en el Triunfo Guayas. Pese a que un juez le habría conseguido medidas sustitutivas el 14 de febrero anterior, Junior se retiró el grillete electrónico y huyó a Colombia tras el atentado en el que resultó herido. Quería informarles a ustedes que el día sábado 6 de mayo del presente año, en una zona rural denominada Vereda El Mango, municipio de Fredonia, departamento de Antioquia, Colombia, se reportó una persona fallecida que sería de origen ecuatoriano. Luego del cotejamiento necrodactilar y otras evidencias físicas como tatuajes, recibimos a través de un funcionario de la Fiscalía General de Colombia, la ratificación de la identidad de la persona fallecida, confirmándose que corresponde a Junior Alexander Roldán Paredes, alias Junior, los trámites legales correspondientes continuarán en las próximas horas. Quiero recalcar que de la información de inteligencia que se tiene hasta el momento, se establece que no se trataría de una acción entre grupos delincuenciales rivales. Está verificándose los alcances del atentado y obtener alguna información sobre quién sería el autor de este hecho delictivo. La Policía Nacional se mantendrá alerta y dará toda la cooperación que requiera tanto la Fiscalía de Colombia como Interpol, Policía Nacional de Colombia.